Juan 1.14 de Jorge Luis Borges. Refieren las historias orientales, la de aquel rey del tiempo, que sujeto a tedio y esplendor, sale en secreto y solo, a recorrer los arrabales y a perderse en la turba de las gentes, de rudas manos y de oscuros nombres. Hoy, como aquel emir de los creyentes, Harún, Dios quiere andar entre los hombres y nace de una madre, como nacen los linajes que en polvo se deshacen y le será entregado el orbe entero, aire, agua, pan, mañanas, piedra y lirio, pero después la sangre del martirio, el escarnio, los clavos y el madero.